Está bien. Cadernos, libros, cinta, no sé si me dejó algo. ¿Tizas? No, digo yo que pizarrines y tizas tendrán en la escuela. ¿Seguro que lo llevas todo? Si lo que más me preocupa no son los materiales, sino los niños. Pero si ya has dado clase antes. A tu sobrina, a adultos, pero no a una clase llena de niños. Lo vas a hacer muy bien. Ya. Mucha suerte. No se tiene razón. Solo voy a dar una clase, no me voy a la guerra. Se me va a hacer raro estar en casa sola tanto tiempo. ¿Podrás venir para comer? No, no creo. Es el primer día así que tendré que hablar con la directora y con mis compañeras. Nos quedaremos a comer algo por ahí. ¿Y mañana? Pues sí, supongo que mañana sí que tendré tiempo de venir. ¿Pero qué te pasa si parece que estás tú más nerviosa que yo? Ay no, solo que me preocupo por ti. Venga, no llegues tarde. Papel secante. Sí, que me ha dejado el papel secante. ¿Tienes que...? Toma, yo tengo. Toma. ¿Qué escribes? A mi hermano. No quiero que nos encuentren y le pido que no me busquen. Le digo que estoy bien. No nos van a encontrar, Aurora. Nadie sabe que estamos aquí. No sé, Celia. Dos mujeres solas viviendo juntas es raro. Y llama mucho la atención. ¿Y qué tiene de raro? Muchas solteronas lo hacen. Bueno, si yo fuera maestra como tú. O no estuviéramos en edad casadera, así llamaríamos menos la atención. Aurora, tú siempre me has dicho que la gente ve lo que quiere ver. Y para el resto del mundo tú y yo somos primas. Sí, pero si alguien ve algo, sospecha un poco... No van a sospechar nada. Porque sabemos cómo comportarnos fuera de casa. Y dentro de casa es nuestro espacio, nuestro mundo. Por eso vinimos aquí, para ser libres, ¿no? Aurora, no dejes que el miedo te ponga en las cadenas que tú misma me enseñaste a romper. Lo intento. Y lo conseguirás. Porque eres la mujer más inteligente y más guapa que conozco. ¿Sí? Sí. Y así me gusta verte con una sonrisa. Anda, corre, que no quiero que llegues tarde. ¡Ay! Aurora, ¿qué pasa? Aurora, despierta. Déjame, déjame. Celia. Estabas teniendo una pesadilla. Sí. ¿Qué hora es? He vuelto antes. Pero, ¿ha pasado algo? No. Estabas teniendo una pesadilla. Parecía que alguien te atacaba. ¿Con qué soñabas? Con mi marido. Pero Clemente no era violento. No, no, en absoluto. Pero el sueño era tan... ¿Y qué sucedía en el sueño? Se enteraba de lo nuestro y se ponía furioso. Eso no va a suceder. Pero se volvía loco. Y Clemente no es así. Es un hombre tranquilo. De verdad, Celia, es un buen hombre. Pero el sueño era tan real que... No puedo dejar de pensar en si Clemente se comportaría así al verse engañado. De hacerme daño a mí o a ti. Y yo eso no lo puedo permitir. Eso no va a ocurrir. Por eso tenía tanto miedo de quedarme sola en casa. Aurora, aquí estaremos bien. Nadie sabe que estamos aquí. ¿Quieres escribir la carta mientras yo preparo algo de cenar? Sí. Ay, pero cuéntame. ¿Qué tal en la escuela? Había goteras. Y estaba todo encharcado, así que no he podido dar clase. Vaya, lo siento. Hemos decidido repartirnos los alumnos. Así que hasta que arreglen las goteras tendré que dar clase aquí, en casa. Intentaré que los niños no te molesten. ¿A mí? No, al contrario. Así no pasaré tanto tiempo sola. Yo también lo prefiero. Anda, acaba la carta. Sí.